Feliz 150 aniversario Magdalena del Mar, desde la plaza Tupac Amaro, la plaza más importante del distrito. Feliz 150 años, siendo las 9 y 23 de la noche. Y está en este gran concierto de Bayón, celebrando por todo lo alto el aniversario de Magdalena. Tomasa Adicham, gracias Tomasa. Feliz 150 años, primero de julio del 2022, hoy se celebra esta gran fecha de fundación del distrito de Magdalena. Un día como hoy, en 1872 justamente, se creó este lugar, este pueblo, este poblado, que a futuro sería uno de los distritos, uno de los distritos, los mejores distritos de esta parte y también sería uno de los puntos, sería uno de los puntos de mayor visita de los brasileños. Este es el seguero que tienes conmigo, la bien sabana. Este es el seguero que tienes conmigo, la bien sabana. Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo muestro me déjate de tu y yo, ¡mírense! Yo te he sentido y nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes, que todo lo muestro me déjate de tu y yo, ¡mírense! ¡Mírense! Que disfrutamos instante